Vitorianeando se traslada hoy hasta la calle San Prudencio, aquí al teatro principal, que hace nada, el 22 de junio, el jueves pasado, ya arrancaba la venta de entradas para la temporada de verano, en la que ya nos encontramos, y hoy hemos querido visitarlo una vez más, y hemos sacado a la calle a Marta Monfort, responsable de la red municipal de teatros, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues para hablar de ello, porque ya es veranito, y claro, ya venir aquí a hablar de esto, ya nos pone todavía más en situación y nos acerca más a las fiestas y al verano en sí, Vitoriano. La verdad es que sí, es que ya estamos en plena, además ya estamos en verano, de verdad, desde el miércoles pasado, como tú bien has dicho, y bueno, pues ya sabéis que presentamos la temporada, es una temporada totalmente diferente, con comedias, con musical, con el jazz, con la música de la Ego, el pasado jueves arrancó la venta, ha empezado bien, la venta siempre al principio es un poco modesta, porque yo creo que todos todavía estamos con el chip de final de curso, vamos a organizarnos, todavía la gente, hasta julio no se pone un poco fiestera, digamos, ¿no? Eso, luego ya en julio empezamos a mirar los calendarios, la verdad es que hemos tenido un arranque de venta, bien, como otros años, que la verdad es que nos da mucha ilusión y mucha seguridad, y bueno, pues como dices, Mireia, pues son espectáculos básicamente comedias, jazz, la Ego, el musical, un poco lo de todos los veranos, pues porque la gente entendemos que quiere venir al teatro a divertirse. Programación muy fresquita, con mucha comedia de cara a fiestas y mucha música como avanzas, de varios tipos, arrancáis como de costumbre, cediendo esa semana del jazz de mediados de julio, que ya lleva más de 40 años en marcha, bueno, pues el jazz del siglo XXI en concreto, lo acoge el teatro principal, así que aquí estará ocupado por buena música de jazz, desde el martes 11 hasta el sábado 15, con varias formaciones que se acercarán al teatro. Sí, ya sabéis que es un ciclo que tiene su público fiel, la cita es a las 6 de la tarde, durante esta semana, como tú bien has dicho, y bueno, pues propone figuras emergentes o hibridación de artistas o mezcla de lenguajes, en un ciclo que yo creo que es muy fresco y muy interesante, y que la verdad siempre hay que hacerlo, además recupera, ya que desde hace muchos años lo viene haciendo, con Exio A, que es esta oportunidad de juntar a un músico extranjero con un músico de aquí, con lo cual, de nuevo, enhorabuena al jazz por esta propuesta, porque la verdad es que es muy interesante. Esa fusión que mencionas, con Asiero Leaga, trío, y luego, bueno, pues continúa toda la semana del jazz a las 6 de la tarde, aquí con la posibilidad de escuchar buen jazz en un formato más de sala, que es el que ofrece el teatro principal, y luego continúa la música ya a finales de julio, primero de gente de la casa, ¿no?, la EGO, la Esperadico Gaste de Orquestra, que viene con dos propuestas así muy peculiares, ¿no?, nos traslada a las noches del sueño de una noche de verano, o más bien a las de mil y una noches. Pues, sí, la EGO, ya sabéis, yo creo que siempre hace unas propuestas muy valientes, además ya ha encontrado un poco su hueco y su saber hacer, si en enero nos deleita siempre con esas bandas sonoras de cine, que tan bien funcionan, y es un formato que al público le encanta. Este julio nos proponen un doble programa, como tú bien has dicho, muy interesante, muy valiente, la primera parte es una Sherezade, de Rinsky Korsakov, y la segunda van a hacer fragmentos de West Side Story, este gran musical de Leonard Bernstein, que yo creo que todos cantamos, seguro que tenemos la canción y sabemos canarearla en nuestra cabeza, ¿no? Muchas canciones que hemos escuchado mil veces y que en esta ocasión sonarán de la mano de esta Euskal Herrico Gaste de Orquestra, que es eso, pues la plataforma de formación orquestral por excelencia que tenemos aquí en el País Vasco, para que los jóvenes se formen, y aquí pues tienen la oportunidad, claro, de lucirse, y en esta ocasión con esas dos obras que seguro que no defraudarán. Sherezade y West Side Story, con la Euskal Herrico Gaste de Orquestra. Y más adelante, ya terminando julio, esa obra de prefiestas, podríamos decir. Sí. Bueno, pues un clásico también por estos lares. Siempre hemos traído musicales, pero musicales un poco más gamberros, más divertidos, muchos años hemos tenido The Hall, el año pasado tuvimos el intérprete con Así de Echa en Día, y este año hemos querido traer este musical, que se llama Rumba, es un musical que tiene la dirección de Mayumaná y la música de Estopa, y la dirección escénica es de David Zotone, que es el responsable de Illana, con lo cual un poco son estos los ingredientes, la percusión y el baile de Mayumaná, el humor gestual de Illana y la música de Estopa. Es un musical muy divertido, cuenta además una historia de amor, que yo siempre digo que parece Romeos y Julietas, Capuletos y Montescos, pero donde la percusión y el ritmo son los protagonistas. Desde luego, aunque los actores son españoles y es una compañía muy joven, el público va a ver Mayumaná y va a oír y va a tocar con Mayumaná. Sí. La verdad es que, ya digo, tiene unos ingredientes humor, percusión, y luego una puesta en escena muy interesante y muy plástica, con un maestro de ceremonias, gamberrísimo, que te lo pasas muy bien. Ajá, Mayumaná, que recordemos, bueno, lleva ya danzando por el mundo desde 1996, esta compañía realmente nace por Israel, con dos responsables, Eilor Nufari y Boaz Berman, pero bueno, más de 80 integrantes y los que han pasado de infinitas nacionalidades, y en esta ocasión tiran de Estopa, del grupo de Estopa, para que sea su banda sonora en esta ocasión, en este rumba, el musical de Mayumaná. Entonces, con ese hilo conductor de sus canciones, dices que van haciendo algo, una historia de amor. Es una historia de amor, de guerras entre dos pandillas, por una chica, más o menos. Pero bueno, el protagonista es el ritmo y la percusión de Mayumaná. Eso sí, su seña de identidad, por supuesto no falta, el ritmo, la percusión, y en esta ocasión, pues con ese plus de un hilo argumental, además. Así que a los amantes de la música de Estopa, pues tienen la opción de venir a ver a Mayumaná y los seguidores del grupo en sí, Mayumaná, pues también. Eso será en varias ocasiones, el 27, el 28 y el 29 de julio. Son cinco funciones, así que bueno, hay opción para verlas. Tenemos un pequeño avance de lo que se va a disfrutar en el escenario, porque este espectáculo ya está rulando por los teatros, así que vamos a poner un poco de ritmo de Mayumaná, con esta rumba del musical de Estopa, y volvemos a seguir hablando de lo que nos espera ya en Fiestas de Vitoria. Soñando que es lo que ha sido, soñando que aún me toca. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Que abanica, que nada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Avanzamos en el calendario, vamos José, que diría estopa en sus letras el compañero Juan a él, y llegamos a agosto y abrimos ya la programación festiva, el día del chupinazo y el día 5 con una de las obras, ¿qué es? Prefiero que seamos amigos Es una obra que está protagonizada por Lolita Flores Sí, ya la tuvimos hace dos años con la Plaza del Diamante donde hacía un papel espectacular, con una emoción artística La verdad es que el público quedó encantado y tuvo una gira amplísima Bueno, ahora ha cambiado de liga, digamos Esto es una comedia dirigida además por Tamsin Townsend y es una obra que la protagoniza junto a Luis Motola y habla un poco de una pareja, de cómo aprenden a quererse pero la verdad es que Lolita capara con su fuerza escénica porque es una bestia en escena, las cosas como son esta obra que es muy tierna, pero al mismo tiempo muy divertida y además la vamos a ver en todo su esplendor Es una obra que lleva en el Teatro de la Latina toda la temporada en Madrid y la verdad es que está teniendo un éxito de público y de crítica muy bueno así que yo creo que para empezar las fiestas es una propuesta que os gustará Lolita Flores con Luis Motola, este actor de origen argentino que ya han coincidido, por cierto, creo que el año pasado rodaron un corto que se llama Carne En esta ocasión pisan las tablas para verles en vivo ahí en el teatro con esta, prefiero que seamos amigos, en la que ella interpreta a una florista valga un poco la redundancia de su apellido y bueno, pues más madurita que él pero sueña con el amor y parece encontrarlo en este tal Valentín ella hace de Claudia, ¿no? Y bueno, no sé en qué quedará, pero suponemos que... Venir a verlo No sé si final feliz, pero risas seguro aseguradas porque comedia romántica es así que hay que venir el día del chupinazo a las 10 y media después de la gran fiesta y el sábado en dos sesiones ya el día de la Blanca a las 8 y también a las 10 y media Correcto Esto, para empezar, pero luego continúan las fiestas y vienen también cuatro actores que van a pisar en esta ocasión la escena para proponernos un dilema bastante peculiar, ¿no? Con el test Sí, el día 6 y 7 de agosto está la compañía Ver Teatro con este test que también ha estado en el Teatro Cofidis Alcázar en Madrid toda la temporada seguro que muchos vitorianos y vitorianas ya la han visto pero bueno, no hemos querido no traerla porque la verdad es que es la obra que gira por todos los teatros durante el verano El test es totalmente diferente es una comedia ya ácida no es tan... es amable pero exige una atención constante y es casi en algún momento cobra la dimensión de thriller porque propone a los propios personajes un juego de qué prefieres 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años y entonces ahí se van viendo las miserias y bondades de cada uno de ellos y las relaciones con un Luis Merlo que está fantástico, sobresaliente con su vis cómica que es una maravilla Más de una vez ha venido por aquí en fiestas, por cierto Es uno de los habituales es uno de los habituales porque ellos cada dos o tres años hacen una producción y la verdad es que es tan bueno interpretando La compañía Antonio Molero, Maru Valdivieso y Chiara Tienza y eso es, muy conocida por aquí y en este test que da título a la obra bueno pues se plantea una única pregunta pero bueno, con la que ha comentado Marta que es ya vale con esa preguntita ¿Qué prefieres? ¿Ahora mismo 100.000 euros? ¿O dentro de 10 años un millón? Bueno, pues a partir de ahí los personajes Tony, Berta, Héctor y Paula que son un par de parejas bueno pues se plantean de hecho una es la psicóloga que propone ese test pues qué hacer y por ende el público también me imagino que tendrá que pensar yo qué haría en esta ocasión Es muy divertido, muy divertido Pues eso, lo que empieza ahí siendo una supuesta una teoría que te proponen hay que ir desgranándola y también hay imágenes de esta obra así que vamos a ver en escena a estos cuatro grandes de la propia Luis Merlo, Antonio Molero nuestra Chiara Tienza más cercana y Maru Valdudioso ¡Espera! Una sola condición de que quieras ¿Pero qué parte de test hipotético es la que no has entendido? Garay, comprando un club en Cheque ¡Roy, no, así, no, así! Estudias de turismo ¿Y tú psicología guapa que no eres astrofísica? ¿Pero qué es lo que ella quiere? ¡Pero que tú le has hecho tantas emocionado! ¡Basta, por favor! Y hablando de preguntas capciosas otra que muchas que nos va a plantear la última, la obra que cierra las fiestas viene a cargo de Mariano Peña que hace ni más ni menos que del señor todopoderoso él ya es un señor de la escena pero hace en esta ocasión prácticamente de Dios y habla de esas preguntas que siempre quedan en el aire de dónde vamos, de dónde venimos y todas estas cosas más o menos esto en tono cómico, por supuesto y acompañado en el teatro Sí, esta obra todavía no se ha podido estrenar se estrena a finales de julio y justo viene a Vitoria pero nos pareció muy interesante traerlo primero porque el personaje de Aida o de ahí abajo o Bernadette en Priscila que no olvidamos que Mariano Peña sea de Bernadette en el musical de Priscila es un actor también con unas posibilidades de interpretación y cómicas muy muy buenas y esta obra, valga la redundancia obra de Dios es un musical que en Nueva York se lleva haciendo muchísimos años como tú has dicho Mireia pone a los ángeles y los arcángeles a bailar y nos plantea un montón de dudas sobre la Biblia, el Nuevo Testamento el Viejo Testamento pero como siempre desde la ironía desde la comicidad y yo creo que va a ser un gusto ver a Mariano Peña aquí en las tablas del teatro el día 8 en doble sesión y el 9 para cerrar ya las fiestas de La Blanca 2017 porque viene eso, baja el Señor de los cielos a la tierra a reescribir un poco los diez mandamientos a darle una vuelta al tema y va respondiendo a esas preguntas eso es, o sea que vamos a prepararnos para oír cosas muy divertidas no vamos a decir disparates que seguro que no pero yo creo que desde el respeto absoluto va a ser una obra muy muy divertida la acompañan Chema Rodríguez Calderón y Bernadette Fernández correcto nuestro jovencito de actor y repetimos la dirección de Tamsin Townsend que ha sido casualidad la verdad es que nosotros hemos cogido un poco las propuestas por los actores porque en fiestas siempre un poco lo que la gente nos pide es alguien famoso y venir a reírse y bueno, yo creo que lo hemos reunido pero nos ha coincidido que Tamsin dirige prefiero que seamos amigos y obra de Dios pero bueno, no importa es una grandísima directora de comedias y estamos encantados de que venga pues la gente sabe ya lo que está sobre la mesa pueden elegir obra o pueden venir a disfrutar todos los días prefiero que seamos amigos el test y esta obra de Dios que cierra las fiestas de La Blanca pero el teatro continúa abierto y en septiembre el trabajo aquí sigue y de hecho ya nos dejáis entrever que podemos disfrutar del en concreto el día 23 me parece efectivamente a las 8 y media en esta ocasión ya dejamos la comedia y nos centramos en la disciplina de la danza y el vino y la música sí, porque es una obra que aúna es una propuesta yo la verdad tengo muchas ganas de verlo porque es un proyecto en fase de creación la semana pasada presentaron su disco aquí en Villasuso y en Bilbao también lo hicieron y la propuesta se llama Lurra Ardoa Dancha y desde el pretexto de la elaboración del vino a través de la música, la danza y la narración porque Juanjo Monego va a ser el conductor de toda esta historia podemos ver a más de 20 profesionales en escena pues hablando un poco de la elaboración del vino es una propuesta diferente la hemos metido en septiembre pues porque ya sabéis que luego daremos paso al festival y es más adecuado hacer esta propuesta fuera de temporada en ese mes y bueno pues que estamos deseando de ver a los componentes de Aurrescu a ver que nos van a hacer el 23 sobre las tablas del teatro ya sabéis que además en septiembre estará Magia al Día el festival de televisión y los teledones de oro y luego ya vendremos en octubre con el festival una actividad eso que no para como dices ese actor Juanjo Monego se encarga de hacer de hilo conductor él interpreta un bodeguero del siglo XIX y bueno pues los componentes de los danzaris le van acompañando con coreografías que van emulando un poco el proceso de elaboración del vino y bueno sí que es curioso aunar estos conceptos así en el escenario es una propuesta diferente cuando menos es bueno aparte por dar la oportunidad a nuestros creadores locales de que exhiban y enseñen al público y las compartan con ellos sus propuestas escénicas pues nos parecía interesante luego en el folleto que ya habéis puesto a mano de los que quieran acercarse por el teatro principal ¿tenemos alguna propuesta más teatral que ya es de cara más adelante? ¿agrantáis alguna obra del festival de teatro? pues siempre nos gusta ir abriendo un poco de boca con el festival ya sabéis que el festival este veterano certamen en este año cumple su 42 edición abarca toda la temporada de otoño empezará el 6 de octubre y acabará el 29 de noviembre y bueno la programación ya está cerrada la anunciaremos a finales de julio como siempre pero sí hemos querido un poco anunciar dos propuestas que van muy en consonancia con lo que son los contenidos de la programación festivalera que como sabéis son hay una importante mirada a la creación internacional a la vanguardia a las disciplinas escénicas diversas a la creación local este año el festival pues va a tener más o menos los mismos ingredientes pero siempre con novedades con cosas nuevas y con un guiño al riesgo a la creación local y eso ya a la creación internacional y hemos querido anunciar el 31 de octubre la compañía Golem perdón la compañía 1927 con su obra Golem es una compañía que es la primera vez que visita España vienen al festival temporada alta de Girona y aquí a Vitoria y es una mezcla de magia audiovisuales ilusionismo pero de una gran de una gran factura artística que además ha sido coproducida por el Old Vic que es el teatro que reginta Kevin Space en Londres el teatro Châtelet de París y el festival de Salzburgo con lo cual estamos encantados de poder enseñar al público yo creo que merece la pena ver qué se hace por allí qué hacen los grandes centros de producción y por dónde camina el lenguaje escénico qué carta de presentación desde luego es buena y luego un gancho como siempre nuestro querido Asier Echandía nuestro actor Vasco y Bilvaino tan fantástico y tan maravilloso que hace una propuesta también muy diferente clase inclasificable ellos le llaman un talk show o sea lo que se llama una conversación representada en el que estará pues Chubio Fernández de Jauregui estará un músico estará una sexóloga y así eres un poco el hilo conductor y se llama Los Visitantes es una obra totalmente como digo de un nuevo lenguaje escénico muy impactante muy diferente que seguro que va a sorprender a los espectadores y hemos querido para ir abriendo boca pues contaros lo que vais teniendo el festival pero bueno faltan todavía otros veintitantos casi treinta espectáculos que ya están cerrados que se están trabajando y que os anunciaremos a finales de julio sí, sí damos fe de ello porque cuando quedamos con Marta entramos y hay muchísima gente en el teatro en las oficinas trabajando y me imagino que efectivamente pues ya cerrando esas obras que de cara al festival tienen que estar en el escenario hemos visto en la web también la ternura que tiene ese premio Max Autoría Teatral también estarán por aquí ese monje de Alfredo Sanzol y hablando de Max no quería despedirme de Marta sin mencionar a nuestra pregonera de lujo de este año Ainhoa Santamaría esta actriz que ha estado en el principal con la estupidez sin ir más lejos que le valió de hecho ese Max a mejor actriz de reparto bueno pues ya la han nombrado pregonera me imagino que estará orgullosísima de ello intentaremos hablar con ella y el 2 de agosto en la Brata de España ya estará dando el pregón y os voy a decir que en el festival en el festival va a estar Ainhoa Santamaría también ya os diremos con qué pero has estado cerca estás caliente caliente pero tendremos Ainhoa Santamaría en su última producción dirigida por Andrés Lima si queréis hacéis un concurso y que diga la gente que es pero el 9 de noviembre pisará las tablas de este escenario y desde aquí Ainhoa Soriona aunque ya te lo hemos dicho en persona y te volveremos a abrazar muy merecido ese premio y nada a seguir de aquí para arriba sí 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 bueno pues ella nos invitará a las fiestas de Vitoria que ganas ya tenemos de que vengan pero si alguien encima nos incita pues pues mucho mejor gracias Marta por desgozarnos este programa veraniego y nada por trasladarnos ya al calorcito a las risas y a la buena música sobre todo que vamos a disfrutar en el teatro principal nos seguimos viendo cuando queráis gracias a todos de la arte